Música Señor de saludo, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Estamos en el aire, un servidor y el día Ruiz Matuca. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Don Freddy, tengo cosas importantes que comentar. Y yo tengo quejas. Yo tengo quejas, tengo quejas de los televidentes. Primero Elía, decirle a nuestro televidente que a esta hora de la tarde está partiendo el sepelio de la funeraria Blandino de don Luis Mejía Castillo, el padre de Luisín Mejía y Oviedo. Sí. Va a ser sepultado esta tarde en el cementerio Puerta del Cielo, allá por la autopista Duarte. Nosotros inmediatamente terminemos aquí a la cuarta, a las cinco. Sí. Vamos rumbo allá. Acompañar a Luisín, que está de duelo junto a toda la familia Mejía y Oviedo y Mejía Castillo. Que nosotros estuvimos ayer por allá dándole un abrazo de solidaridad a Luisín Mejía, a Pepe Mejía, a Henry Mejía, a Tito, a Luis, a Luisito que es amigo nuestro. Y la verdad que sentimos un gran apoyo por parte de la población, de empresarios políticos que estuvieron allí dándole el abrazo también de solidaridad y pésame a la familia Mejía. Lamentablemente, todos llegamos a ese final. Nosotros simplemente agradecerle a Dios que el padre de Luisín Mejía, pues murió a los 91 años. Una forma de ver la vida también diferente, ¿no? Del vaso medio lleno en vez de medio vacío. 91 años con su familia y fue un ejemplo honrado, serio, que sirvió para su familia lo que es hoy esa familia Mejía. Así que, nada, seguimos con este dolor de la partida de don Luis Ernesto Mejía Castillo, padre de don Luisín Mejía. Bueno, Elía, ayer en la Casa Blanca, en una sorpresiva nota informativa, dio a conocer que el presidente Donald Trump está convocando a una reunión en su residencia privada de Palm Beach, Florida, el viernes, a cinco presidentes de igual número de países del área de la región del Caribe, a los fines de conversar sobre dos temas. ¿Cuáles son? Venezuela, caso Venezuela, caso China. y en torno a eso se han desatado muchísimas especulaciones que tienen sentido. Por ejemplo, se dice que dado esos dos temas se pretende al presidente Donald Trump darle un jalón de oreja al presidente dominicano. porque ha tenido una política exterior ambivalente a los fines de los intereses norteamericanos. Los demás países que van como son Jamaica, Haití, Bahama y Haití y Santa Lucía son países que están alineados fiel y categóricamente con la política norteamericana y que han sido obedientes. sin embargo, República Dominicana con el caso Venezuela estuvo jugando dos cabezas en tiende Trump durante mucho tiempo sirviendo de anfitrión para el diálogo por la democracia, en fin, hasta que Estados Unidos en medio lo encaró y el presidente dejó de ser mediador en el diálogo y adoptó una línea medio apartada de la anterior. Sin embargo, todavía se ha visto una ambivalencia y así lo entiende la Casa Blanca. Y con relación a China, Estados Unidos está disgustado con el presidente Medina porque teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán de repente rompe con Taiwán y el mismo día apertura relaciones diplomáticas políticas y comerciales con China grandes y Estados Unidos no supo nada nunca y ellos expresaron su disgusto en torno a esa decisión porque República Dominicana es el país que más se destaca entre esos que hemos mencionado que van a estar presentes en esa reunión y es la economía más fuerte de ese grupo y es el punto geopolíticamente más interesante del área. y estando así jugando esa línea independiente de los Estados Unidos ellos no se sienten cómodos con el presidente Medina y que se convoca a esa reunión a los fines de delante de los otros de los hogares y de usted e interpelarlo. De ahí que nosotros sabiendo que eso puede ser una especulación sabiendo que puede ser algo que pudiera ser o no le aconsejamos al presidente Medina que se busque sus principales asesores de política exterior y tenga un intercambio antes de coger para allá el viernes ya se anunció que el presidente se va temprano del viernes en la mañana en un vuelo privado y que no se sabe quién lo acompaña pero se supone que iría el canciller y algún político de esos avesados que conocen mucho de política exterior porque ciertamente Trump es un hombre intempestivo que hasta su propio funcionario lo aquerosea delante de todo el mundo y lo le habla en forma de compuesta entonces presidente Danilo sabiendo que está en falta a partir de eso que yo he mencionado que vaya preparado a mí me dicen el al revés del diablo porque no es verdad que a mí me va a decir Donald Trump que está llamando al presidente Danilo Medina para darle papao por más presidente de Estados Unidos de primera potencia del mundo que sea los países y los presidentes de cualquiera que sea se respetan y se respeta la soberanía de ese país y las decisiones que tome el país la república dominicana son soberanas Elías pero tú no te recuerdas que hasta un presidentico de una islita que es un puño de tierra que se llama Barbuda en una cumbria que roció al presidente si pero el presidente Danilo Medina se defendió por eso yo le digo que vaya preparado que vaya preparado eso yo le digo porque pero venga acá y quien es Donald Trump para venir a darle di que pao pao a Danilo Medina el presidente de la república dominicana que yo oígame bien yo no veo a Danilo Medina yo veo al presidente de la república dominicana perdóneme Donald Trump ha queroseado a todos los aliados fundamentales comenzando por Alemania e Inglaterra en toda esa cumbre él se ha obrado en ellos en los presidentes y se ha salido de todos los organismos regionales y le ha dicho va ustedes no cooperan no me han dejado todas las cargas económicas a mí no voy a pagar un chele más me voy de la OTAN me voy de la cumbre de París de 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 todo eso y si entonces y si lo ha dejado con la palabra en la boca y si solo si se comprueba porque el gobierno dominicano tiene que tener organismos de inteligencia y tiene que saber para qué va a ir a una cumbre con el presidente de los Estados Unidos exclusiva en Florida en la mansión de Donald Trump ¿mal haría el presidente de la República Dominicana ir entonces a que le den pao pao el gobierno tiene que saber para qué que lo están llamando todos los organismos de inteligencia del gobierno deben saber para qué es esa reunión los organismos de inteligencia no saben ni siquiera donde está Quirinito ni siquiera eso Don Freddy Quirinito se fue hace dos años y nadie sabe Don Freddy escúchame pero ellos saben que no han querido decirlo pero todo el mundo sabe que fue lo que pasó ahí pero en sentido general yo estoy de acuerdo con usted un presidente que ha tenido esas características podría ser pero como usted dice es una especulación el gobierno debe saber a qué va a esa cumbre que no a que le den pao pao porque entonces si es verdad en la República Dominicana tiene la soberanía necesaria para tomar todas las decisiones que ha tomado que nosotros no estábamos de acuerdo 77 años de relaciones diplomáticas con Taiwán pero pero el gran como le dicen a la China continental Don Freddy el gigante asiático oye es una potencia mundial económica y política también entonces que vamos a hacer la República Dominicana montarnos en el tren y la República Dominicana eso fue lo que hizo que hicieron todos los políticos y empresarios no espérate está bien hecho porque ahora se puede hacer negocios con China continental desde la República Dominicana muchos empresarios productores dijeron tenemos la oportunidad del siglo para venderle a China a exportarle claro que tiene que cumplir con un estándar de calidad ¿verdad? inconmensurables pero tienen que hacerlo y con relación a Venezuela es verdad el gobierno ha mantenido una actitud ambivalente dice ok nosotros reconocemos a Juan Guaidó pero aquí está el embajador de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro y asistió a los actos del 27 de febrero en el que el presidente presentó la historia ¿verdad? de su gobierno del año 2018 entonces en definitiva sí pero eso es un asunto de la República Dominicana y Estados Unidos ni el gobierno de Estados Unidos puede decirnos a nosotros cómo nosotros tenemos que actuar lamentablemente eso no es verdad si fuera para eso yo le digo al presidente de Aníbal Medina no que va a hablar con sus asesores no que no vaya porque eso no es así ahora bien lo que yo he visto lo que yo he visto es que las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana están bien y por qué y de dónde me baso yo para decir esto fácil recientemente el embajador norteamericano estuvo visitando varios estamentos institucionales se ha reunido con el presidente de Aníbal Medina se ha reunido con el ministro administrativo de la presidencia de la República y estuvo recientemente en la inauguración de un campo de golf en Río San Juan el que le dicen esa zona a Don Freddy ¿verdad? Río San Juan mire usted sabe quién acaba de llegar aquí a la República Dominicana este fin de semana Michael Jordan ¿quién es la embajadora norteamericana Robin Burstyn? Robin Burstyn y su familia son inversionistas empresarios poderosos en Estados Unidos de seguros de campos de golf oiganme bien usted lo que tiene que hacer es una operación matemática si A es igual a B y B es igual a C A y C son iguales entonces no hay que ser un científico de la NASA para saber que los norteamericanos están haciendo negocios aquí y eso es beneficioso para el país porque están viniendo poderosos norteamericanos como Michael Jordan a la República Dominicana entonces es verdad que la República Dominicana tiene ahora relaciones diplomáticas con China pero tiene una excelente relación con Estados Unidos así que yo particularmente respeto esa opinión pero a mí particularmente me luce que no es verdad que le van a dar pau pau al presidente Daniel Medina en esa reunión ahí hay algo más importante y tiene que ver con decisiones que deben tomarse con relación precisamente a Venezuela pero que de ninguna manera puede ser injerencista ni de Estados Unidos ni de la República Dominicana son los venezolanos los que tienen que resolver su problema ¿no es así el presidente? Elía yo te voy a invitar a que te le dé un vistazo a cómo el presidente Trump trata los aliados o sea los aliados fundamentales de Estados Unidos no es la República Dominicana ¿tú sabes quiénes son? la Unión Europea mira y lo ha queroseado a todos ¿tú sabes quiénes son la segunda economía del mundo? China ¿y qué hizo Estados Unidos? le desató una guerra comercial por los aranceles y lo puso tuche entonces República Dominicana que es un paisito bananero de ahí le van ellos a soportar impertinencia que ellos entienden que son impertenencias que han cometido en el orden de su conducta diplomática bueno don Freddy yo insisto en que este es un país soberano yo también y que este país tiene y debe hacer lo que tenga que hacer manteniendo su soberanía y dignidad como país como República Dominicana independientemente de lo que piense Donald Trump y todos los norteamericanos conjuntamente entonces que tú le recomiendas a Daniel que si es para eso para darle pao pao que no vaya o pero y que es esto que hay que darle pao pao al presidente o pero y que es esto ahora si es como yo pienso a una reunión cumbre con los países importantes para tratar asuntos pero cuáles son los países importantes el único importante de ese grupo es el público dominicano los otros son unos pedregón y caen por ahí por la silla ahora pao señores se ha desatado una gran polémica y un gran ruido sobre todo en las redes a partir de una publicación que hizo el plan social de la presidencia de la república convocando a una licitación a un concurso para comprar un kit de habichuela con dulce para regalárselo a los pobres durante semana santa oye pero es como si eso fuera lo último que trajo el barco eso se hace todos los años pero no solamente lo hace la presidencia lo hace la cámara de diputados lo hace el senado lo hacen empresas privadas y hasta los supermercados preparan kits con paquete de habichuelas azúcar pasas galletitas le ponen todo lo que lleva una paila de habichuelas con dulce lo venden y lo venden en especial porque esa es una tradición del pueblo dominicano que en semana santa sobre todo el viernes santo hacen una habichuela con dulce que es un plato suculento que les gusta muchísimo y el clientelismo de los gobiernos no es de todos los gobiernos siempre lo hacen y la cámara de diputados gasta millones de pesos dándole a los a los diputados y a los senadores dinero en efectivo para que compren su habichuela cuando no le dan los paquetes los kits que ellos compran y entonces ah no que el gobierno es corrupto que el gobierno no es transparente señores la gente no puede ser tan tan escanceador lo que llamó la atención no fue que se haya convocado para una licitación para la compra de los kits lo que llamó la atención fue que dice de urgencia bueno pero es que la semana santa está a la vuelta de la esquina a mi lo que me dio fue risa de urgencia para comprar se le dio olvidado y le dijeron pues que caos usted preparó los kits de la visera cuando dice como ay a mi se me ha olvidado de urgencia el plan social de la presidencia mandó a una licitación pública el día pero pero es tan así el día que muchísima gente amiga de uno para el inicio trata de agradar a uno y le manda un regalito con que con una canatita donde hay 5 libras de licuera 5 libras de azúcar 2 cajitas de pasta la galletita eso viene ahí y la gente lo recibe con agrado y manda su habichuela si si ciertamente es así pero como le digo una cosa le digo la otra don Freddy o sea eso no tiene ninguna urgencia se le había olvidado urgencia eso no es urgencia para el país urgencia para el país es lo que está pasando con los pensionados y jubilados urgencia para el país es lo que está pasando en el ministerio de educación ¿qué está pasando en la educación? cancelando masivamente a los empleados pero espérate Lía es que masivamente había que hacerlo porque por ahí pasó Amarante y Baray aumentó la nómina pasó Navarro y aumentó la nómina y eso hay que llevarlo a una nómina normal ¿no será que quítate tú para ponerme yo? no porque ese que está del ministro de educación ahora ese no es político ah que no es político no Freddy ese miembro del PLD de muchos años ¿y tú crees que va a ser como hizo Melanio Amarante y Navarro que van a salir aspirando a la presidencia? lo mismo ese va a quitar a todos los que eran de Andrés Navarro va a poner la gente de él o venga acá don Freddy somos indios eso es quitando a la gente que son de Andrés Navarro para poner la gente de él eso es tan simple tú estás equivocado Delis ¿usted cree Freddy? ese es Mirabal que está en el ese no es político no es verdad usted tiene razón lo que pasa es que este señor Peña Mirabal Danilo Medina para nombrarlo habló con San Pedro mándame uno don Freddy es un político igual que los otros el cargo lo daña pero venga acá don Freddy llegan humildes y recibiendo a todo el mundo pero cuando le llegan 10 gente un día bueno acá ya está bueno atender gente no 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 ponme una secretaria de adelante que me reciba la persona y reciban los documentos y entonces el asistente que me los reciba yo no puedo tengo que ocuparme del ministerio y ahí comienza ya el stop al funcionario público cuando están en campaña besos y abrazos así se llama un programa besos y abrazos y después entonces cuando están en el cargo para anunciarse con una secretaria permítame una recepcionista que la recepcionista lo va a llevar al antedespacho en el antedespacho vamos a ver si es posible que puede hacer que el asistente del antedespacho lo pueda atender en el cambio de que eso lo pueda atender entonces va donde el ministro que estoy de acuerdo que se compren los kits y habichuela conduce usted no está y también está de acuerdo con la cancelación de los empleados en el ministerio de educación es que esa nómina hay que limpiarla el asunto es que la van a limpiar don Freddy van a poner otra gente mire don Freddy tengo que enviarle un saludo a usted directamente ¿tú crees que este es un programa de enviar salud? don Freddy no soy respetuoso con la gente que nos ve mire Fidel Rivas Villalona un saludo a coronel Franjul que anoche lo vi a darma mi niño es su madre darma mi niño nos ve todos los días aquí en este programa sufre un poco pero ve Fidel Rivas Villalona Lona también un PLDista que dice que renunció del PLD ¿y se fue para dónde? ya no político porque había mucha corrupción don Freddy en el PLD ¿cuándo no había corrupción? eso es la cabosa don Freddy no porque el día es como tú dices comienzan bien pero se van adentrando se van adentrando definitivamente el que cree en político no cree tú no viste lo que dijo Yomar en su discurso en San Juan el domingo que habían cuatro empresarios de los más grandes de este país que le tenían un chucho diciendo que le diga a Anílo que se le elija porque nosotros no hemos ganado el mil por ciento en todos los negocios el mil por mil y Campo de Moya lo confirmó porque él dijo exactamente lo mismo sí, sí, sí nosotros tenemos buenos negocios y vamos a hacer mejores negocios no meta Campo de Moya entre los empresarios ¿cómo que no? Campo de Moya entre los empresarios pero Campo de Moya fue presidente de la Conex te he equivocado Campo de Moya es un excelente gerente que trabaja para un grupo empresarial ajá pero el empresario no es el gerente uno de los más finos ah, pero está equivocando del país porque él fue presidente del Conex del Conex y fue presidente de la AIR también de la Asociación de Industrias sí, porque pertenece a un grupo empresarial y el grupo lo manda a representarlo ahí a ese cargo antes que él hubo un muchacho el ingeniero ¿cómo se llama? que también fue presidente del Conex y representaba al grupo vicini Elizondo Macarrulla Macarrulla o sea pero no es empresario presidente del gabinete del PRM sí, pero Macarrulla ni Campo de Moya son empresarios son gerentes que trabajan para grupos empresariales ok yo le copio esa idea yo se la copio ciertamente pero representan a los empresarios claro que sí representan a los empresarios y entonces confirman lo que dijo Luis Oiga Medina de que hay empresarios detrás de todo eso pero venga acá eso es lo que está haciendo confirmando y yo soy de opinión de Freddy que mucha gente de que filtraron unos audios eso se le escapó a Lucía Medina eso fue adrede para que se sepa que hay una guerra en el PLD de reelección contra los antireleccionistas y usted sabe que es lo que pasa lo que dijo Carlos Marante Vare que se le escapó en la carta que le mandó a Leonel para que se retire le dijo Danilo Medina va a intentar la reelección mientras Leonel Fernández siga aspirando mira oye una cosa tú no has entendido la política de Marante Vare y mira que tú eres amigo de él tú eres panal de él Marante Vare lo que está buscando es posicionarse que Leonel le conteste a alguien y él le tira con todo y es y Leonel mira mi payagua mira como Johnny Walker tan campante como Johnny Walker vamos a la pausa comercial al cierre de 360 grados reportar un lamentable accidente de tránsito que ocurrió esta tarde en Niches tres muertos varios heridos una jipeta perdió el control se metió dentro de una casa si lamentablemente tres personas murieron comentábamos fuera del aire Don Freddy y yo que precisamente hoy en el periódico Litín Diario de esta mañana refería al Seibo pero como una de las comunidades más pacíficas que hay lamentablemente los accidentes de tránsito causan más muertes que cualquier enfermedad en el país es una epidemia si mira Elía amable televidente mañana se inicia la primavera la estación más bella del año y la estación central de meteorología dice que probablemente llueva mañana en ocasión del inicio de la primavera ojalá que sí que hay toda la pinta de que va a caer un chubaco bueno ojalá que caiga con énfasis en la línea noroeste en la línea noroeste en el Cibao que lamentablemente hay una sequía y que se espera que dure hasta mayo señores gracias por participar con nosotros en 360 grados les esperamos mañana Gracias por ver el video